Una pregunta para Charles. Quería preguntarte, antes has comentado que Ridley Scott es un director muy perfeccionista. ¿Hasta qué punto controló todo en los departamentos y le dio la vía libre a Vangelis en la música? Bueno, sí que es algo que tiene una visión muy firme, muy clara, una opinión firme sobre cómo deben ser todas las cosas en una película, en todos los departamentos, sobre todo en el departamento de arte, artístico, porque él viene, tiene una formación artística. La dirección de fotografía es esencial, por ejemplo. No hay un departamento único en el que él no meta mano, pero en términos de control, por ejemplo, yo creo que los mejores directores, Ridley por supuesto es uno de los mejores, pues sería problemático que dijera, por ejemplo, tráeme tu mejor trabajo, tu mejor material, por ejemplo, el diseño de producción. Tráeme tu mejor trabajo, Lawrence Paul, y que lo vea y diga, no, vamos a cambiar esto, ¿qué te parece si le doy la vuelta? Y trata de evolucionar hasta el último momento, en el momento de rodaje. Y esto pasa con el montaje, con la música, con Vangelis, por ejemplo. Yo creo que Vangelis tenía mucha más libertad, creo yo, que un compositor normal, no porque Vangelis hacía unas cosas completamente novedosas. Y para un público americano, Vangelis era desconocido, hasta Carros de Fuego, ¿no? El año anterior. Y Carros de Fuego, por supuesto, tiene una banda sonora fantástica, pero no es tan oscura como Blade Runner. Yo creo que Ridley, pues, estaba contento con que Vangelis hiciera lo que le diera la gana. No debería decirlo, pero en mi casa yo tengo mucha música no publicada de Vangelis. Y vemos la evolución, y vemos cómo ha ido cambiando en el tiempo. Yo creo que esta es la mejor parte del proceso. El proceso es lo que decía antes, ¿no? Te enamoras de este mundo y luego lo exploras. Y entonces ahí veo perfectamente cómo Vangelis exploraba. Porque al final, cuando se montó la película, los efectos visuales entraron, él vio el mundo, y por eso la música destaca tanto. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Ahora, fiesta! Dí hola al asistente virtual que te permite hablar con Movistar. Hola, Aura. ¿Qué tal? Movistar. Esta es la familia Rivera Tapateros que odian la música Y este es Miguel, un Rivera que no es como los demás El ama tanto la música Que ha prometido cantar Aunque tenga que morirse ¿Qué te pasa? La va a liar al otro lado y a este Coco En Movistar Estrenos Si es cine, es Movistar Plus Pero tú no eras de los que nunca lloraban Bueno, hola a todos, bienvenidos a este programa especial sobre el universo de Blade Runner Que hacemos aquí en el espacio Fundación Telefónica Así que como hoy tenemos público, esperamos vuestras preguntas al finalizar la charla Bueno, si os estáis preguntando ¿Por qué ahora Blade Runner? Bueno, pues porque el próximo año es el 2019 El año en el que se ambientó la película original Se ambientaba en el 2019 Aunque se estrenó en el verano del 82 Era la tercera película de Ridley Scott y nos ofrecía una impresionante apuesta visual Pero también una profunda reflexión sobre la vida y sobre la muerte El humo, la lluvia, la contaminación, esa sensación de vivir en una noche infinita Ese futuro desde luego nada deseable que se movía entre el cine negro y la ciencia ficción Pues también nos planteaba cuestiones muy interesantes ¿Qué significa ser humano? ¿Hacia dónde nos llevan las diferencias sociales? La ingeniería genética, el cambio climático Y lo hacía de manera artesanal Sin efectos digitales Porque no existían Era cinematografía pura y dura Bueno, pues la última gran película de ciencia ficción analógica No triunfó en taquilla Y la crítica la maltrato Y sin embargo, años después se convirtió en una película de culto Que más de tres décadas después dio lugar a la secuela de Denis Villeneuve Pero ¿Cómo amplió esta historia la mentalidad, la imaginación del público? ¿Cómo lo ha hecho su secuela? Pues hoy vamos a averiguarlo viajando juntos a uno de los universos imaginarios Más evocadores y fascinantes de la historia del cine Al universo de Blade Runner Y lo vamos a hacer de la mano de Ángel Sala Director, crítico de cine, guionista Director del Festival de Sitges No, de cine todavía, algún día, ¿no? Una sola Una sola, una sola, ahí está Y bueno, Cine Filo Empedernido Y también de Charles de la Ucirica Director de cine, guionista, productor Que nos lo hemos traído de Estados Unidos Así somos nosotros Y que, entre otras, ha producido la que se considera la versión definitiva de Blade Runner La bendecida por los creadores Así que un aplauso, por favor, para nuestros invitados Bueno, ahora nos cuesta mucho pensar que Blade Runner no tuvo una gran acogida, ¿verdad? Entre la crítica y entre el público Pero es que mucho antes que todo eso Fue un proyecto que nació con todo en contra, ¿no? Por un lado teníamos al autor de la novela en la que se basa A Philip K. Dick Que tenía miedo de que simplificara mucho su historia, ¿no? Que la convirtiera Hollywood en un detective persiguiendo androides Y por otro lado tenemos una producción caótica, ¿no? Cambian de guionista, superan el presupuesto Hay quien después de aquella experiencia no se volvió a dedicar al cine directamente, ¿no? No se ponían de acuerdo ni con el título En cambio creo que sí estaban todos de acuerdo en una cosa Ridley Scott, que entonces era jovencito Había hecho dos pelis solo Era el director perfecto para este proyecto Contadnos en qué andaba Ridley Scott en aquella época ¿Y por qué fue difícil convencerle? Porque tampoco fue fácil, ¿eh? Se había hecho Alien Que era una película de ciencia ficción con un gran éxito Todo el mundo parecía que amaba a Alien Pero no quería hacer una película de ciencia ficción directamente después Pero le interesaba mucho Dune La primera adaptación de Dune Antes de David Lynch Antes de cualquier... Bueno, Denis Villeneuve también Antes que él Pero hubo una tragedia en su familia Salió de Dune Pero se dio cuenta De que tenía que volver a esa película muy rápidamente Y Blade Runner fue un proyecto justamente Que estaba flotando por ahí en el ambiente Y dijo, esta es la mía Vamos a hacer Blade Runner Se sumó con Michael Dilley, productor Y leyó el guión Y bueno, a partir de ahí empezó todo Pero básicamente Ridley es un director Que siempre quiere trabajar Trabajar y trabajar Nunca quiere parar Y fue un momento adecuado El momento oportuno Tuvo suerte porque estaba el guión así en su mesa En el momento en que necesitaba un proyecto Y entró a saco Y justamente porque se sentía Sentía esta necesidad A lo mejor de A lo mejor Expandir sus emociones Porque es muy productivo Pues intensamente entró Con gran foco en Blade Runner Y por eso es un mundo tan poderoso Que creo ¿Tiene sentido lo que ha dicho? Tiene sentido, sí Tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, para la secuela Contaron con Denis Villeneuve Un director canadiense Que yo creo que todos descubrimos Hollywood lo descubrió Con ese dramón magnífico Ancient Disc Y después, bueno Le hemos visto dirigir Sicario Prisioneros ¿A vosotros qué os pareció su elección? Bueno, yo creo que Denis Villeneuve Es uno de los directores actuales Con más proyección Había demostrado En películas de Sin ser grandes éxitos comerciales Pero películas que habían funcionado Bastante bien A nivel de crítica Y también de público Sin ser Y sobre todo las primeras películas en Canadá Sobre todo en Sendis Y era el director perfecto Porque a una narrativa prodigiosa Y a un dominio De las técnicas audiovisuales Muy en acorde A los tiempos actuales Sin caer en el delirio digital Yo creo que era el director perfecto Para hacer una película Que combinaba La secuela de Blade Runner O debería combinar Un punto nostálgico De referencia A un clásico Que en esta época Ya se consideraba un clásico Como también innovar Y Villeneuve es un director Un visionario Un equivalente A lo que podía ser En los años 80 Un Ridley Scott Y yo creo que Una elección perfecta Más sobre todo Después del éxito De Arrival Y después de la increíble Recepción crítica De una película de ciencia ficción Que llega incluso A estar nominada al Oscar A la mejor película Y al mejor director Algo que ahora empieza a ocurrir Bastante Pero que no es muy habitual En la historia del cine Yo creo que Era el director además Que había demostrado Y había dicho personalmente Que tenía una devoción Por la película original Y bueno Y también tiene detrás A Villene Scott Como productor Y como una persona Que está muy metida En este proyecto De 2049 Yo creo que Era una gran elección Yo soy de los que Me gusta la secuela Y creo que el resultado También demuestra Que estamos ante Uno de los grandes Directores de ciencia ficción Y directores en general Del Hollywood actual Aunque es canadiense Y estoy deseando Ver su versión De Deune Creo que Puede darnos Muchas sorpresas Bueno Ahí está Ángel Valiente Desde el principio Ha quedado claro Nos gusta la secuela A mí mucho Muy bien Evidentemente Bueno ya tenemos claros A los directores Y todos contentos Con Ridley Scott Y con Denis Villeneuve Vamos con el reparto Evidentemente No nos podemos detener En todos los personajes Pero si queríamos recuperar Algunas curiosidades De los protagonistas O de los personajes principales Por ejemplo Es cierto que Fancher Hampton Fancher Que fue el primer guionista Que tuvo Blade Runner Cuando todavía era un proyecto Creó el personaje de Deckard Pensando en Robert Mitchell Sí, sí Es cierto Robert Mitchell Fue definitivamente Uno de los arquetipos De actores Y lo tenía En su mente Constantemente Porque creo que Hampton Pues se imaginó En una película Más pequeña Hampton Contará su versión De Blade Runner Como con Habitaciones muy pequeñas Como una película Negra antigua Mientras que Ridley decía Bueno Que pasa fuera de la ventana Y ahí es donde el mundo Se ampliaba Se ampliaba Y entonces Se necesitaba Una estrella Más popular De lo que era A lo mejor El señor Mitchell Pero desde luego Sí que Robert Mitchell Era pues ese tipo Así De rasgos duros Detectives Cos Que desde luego Se tenía en mente Bueno Hubo muchos candidatos También Dustin Hoffman Creo que fue uno De los Se ríe ¿No? Es que claro ¿Os imagináis ahora Dustin Hoffman Haciendo Ángel No me pongas No te lo imaginas Es que Dustin Hoffman No te pega ¿No? No es que en los 70 80 Siempre se ponía A Dustin Hoffman En todo Era el actor Como de ¿A quién ponemos? A Dustin Hoffman Un gran actor Por otra parte Venía también De hacer Marathon Man Que era una película De acción Era una persona De talla baja Y con un aspecto No demasiado Digamos Sex symbol Pero sí que era un tipo Que era muy atlético Entonces podía dar Para un papel De detective privado Que tuviese que hacer Escenas de acción De hecho En Marathon Man Las hacía Y las hacía muy bien Pero también estaba Al Pacino También se habló De Al Pacino Que era el otro Que salía siempre En los años 70 Vamos a coger A Michael Corleone Porque evidentemente Los 70 de Al Pacino Son impresionantes Y continuaba en los 80 Pues siendo un director Un actor Muy popular Y lo es hoy aún Pero bueno Dustin Hoffman Siempre salía En los posibles castings Siempre estaba ahí Es aquella cara moldeable Sirve para todo Claro Bueno finalmente Se lleva el papel Harrison Ford Que entonces ya había Rodado la conversación Con Coppola Star Wars también Se encontraba rodando Si no me equivoco Indiana Jones En busca del arca perdida Que creo que precisamente Deckard no lleva sombrero Por eso Para diferenciarlo De Indiana Jones Bueno estas curiosidades Para no mezclar personajes Y claro Este hombre Hablo de Ford No estaba acostumbrado A que no le dirigieran Entonces tengo entendido Que Ridley Scott Estaba muy ocupado En dirigir todo ese rodaje Que fue muy complicado Y pues no tenía Tanto tiempo para Ford Y sí más Para una primeriza Son Yang Que estaba aterrorizada ¿Esto es así? Bueno Si esto se remonta A Alien De hecho Porque Gran parte De los actores De Alien Pensaban Justamente Que no se les Dirigía bien Lo cual no es cierto Del todo Porque cuando Ridley Bueno hablo en su nombre Pero cuando Te elige para una película Espera que seas Lo mejor del mundo Ya sea El director De fotografía De fotografía El músico El director de fotografía Siempre espera Lo mejor de cada uno Entonces dice Yo te he elegido Como actor Así que no te preocupes Porque tú Eres bueno ya En tu profesión Mientras yo me ocupo De la luz El vapor La lluvia Y esto pasó En Blade Runner Otro problema En términos de producción Es que era una Producción Americana Por primera vez Él estaba ocupado Estaba acostumbrado A Europa Que era diferente Y por ser La primera producción Totalmente americana No estaba totalmente En sincronía Con la manera En que trabajan Los equipos americanos O actores americanos Y como estaba tan centrado En crear este mundo Imaginaba Que el talento De Harrison Era suficiente Como para que él mismo Se ocupara de sí mismo Y los demás actores También desconectó Un poquito Desde el principio Y no tenía Mismo sistema de apoyo Que tenía por ejemplo En Alien O en muchos anuncios Que dirigió en Europa Por ejemplo Pero desde el principio Sí que hubo Una especie De sistema Desacompasado Entre su foco Y su interés Y la vía libre Que deja a los actores Como ocurre En muchas otras películas Bueno Queríamos recordar Que es que además Charles es el autor De Dangerous Days El making of De Blade Runner Así que claro Ha hablado con todos De primera mano Luego nos va a contar Más curiosidades Bueno Tenemos a un Harrison Ford Pelín mosqueado En fin No se puede Pasar a la historia Del cine A veces de manera fácil Ryan Gosling Es el personaje Que de alguna manera Toma el relevo De Harrison Ford Con su agente K Este Blade Runner Que esta vez Sí fue un personaje Creado para él Tengo entendido Pero para muchos Comparten esa Esa soledad Esa melancolía ¿Os parece que al final Estos protagonistas Cada uno en su película Buscan Que su vida Sea algo más Que su trabajo? Bueno yo creo que sí En el Ryan Gosling Le da el personaje El carácter de Descartes Aunque es radicalmente Diferente en muchas cosas Pero sí que En buscar Un poco una identidad Que no tiene clara Ya desde Un primer momento Sabemos muy clara La naturaleza De la gente K Mucho más que la de Descartes Que aún no está clara Pero en el caso de él Sí Pero tiene esa búsqueda De quién es Una búsqueda Yo creo que en la película Se desarrolla de una forma Mucho más Melancólica Incluso dramática Que en el personaje de Descartes Blade Runner 2049 Es una película para mí Mucho más introspectiva Que incluso la original Incluso las escenas de acción Funcionan mejor En la película de Scott Que en la película de Villeneuve La película de Villeneuve Una película de acción interna Mucho más Pasiva En ese sentido Y Gosling Con ese rostro Tan heriático Que tiene Yo creo que El cast de la película Se fija mucho en Drive De Nicholas Windenrev Que el personaje También Casi que no mueve un músculo Y que se convirtió En un icono De la cultura popular contemporánea Prácticamente de forma instantánea Hizo que Gosling Fuese un candidato perfecto Para este personaje Aparentemente frío Pero lleno de contradicciones Y de búsquedas Que lo hace Tremendamente Empático Con el espectador Hacia sobre todo El final de la película Yo creo que es una buena elección Y bueno Y muy difícil para Gosling Que venía de una película Tan popular Como La La Land Y un personaje tan empático No voy a entrar a hablar De La La Land Porque tendremos una polémica Pero era difícil Para Gosling Y creo que es un gran actor Un actor muy Ya Muy considerado En el Hollywood actual Y el reto Lo saca para mí Con nota Es que a veces es más difícil Lo que tú dices Una interpretación más contenida Bueno sería imperdonable De verdad No mencionar a Roger Hauer Este actor neerlandés El famoso Malo Malo entre comillas De la película Creo que apareció La primera vez Que tuvo un encuentro Con Ridley Scott Con una cazadora rosa De nylon Unos zorros A los hombros Espero que Muertos Y disecados Vamos Y unas gafas Con flores A lo Elton John Y entonces Ridley dijo Ah pero que este va a ser El malo de la película Esto fue así Sí, sí Muy muy parecido Realmente Bueno a Roger Yo lo he conocido Un par de veces Lo he visto un par de veces Es un hombre muy interesante En primer lugar Es gigantesco Cuando me apretó la mano Era como una manaza enorme Una cosa que me agarró A mí la mano Y bueno Impone bastante Como persona Aunque luego es una persona Encantadora ¿No? Muy entrañable Pero es muy grande Y esto yo creo que Se trasluce En su interpretación Es una persona que dice Bueno Yo me pongo lo que me dé la gana Yo le vi cuando era pequeño En un mercado En Los Ángeles Y llevaba puesto Un mono Muy parecido a la chaqueta Que tenía la bomber Que tenía antes Con rayas rojas Azules Con un sombrero Y él es así De estrambótico Y se pone lo que le dé la gana Y por eso es un actor tan interesante Puede improvisar Se le ocurren cosas increíbles Como el discurso al final De la película de Blade Runner Se le ocurrió a él Son cosas Que solamente los actores Enormes Pueden realmente improvisar No lo escribió el guionista Es así Y además tengo que Hablar de la noción De que Es el malo Sí Pero no es el El mal tío Porque en el fondo Es el héroe de la película Porque Al final Salva al bueno Y yo creo que Todo se centra al final En la película Cuando vemos Que se expone Como una persona Más humana Que cualquier otra película De la película Es una manera Maravillosa De acabar la película Desde luego Bueno, sí, Tom Hemos escuchado muchas veces Como improvisó Ese famoso monólogo final Claro, a las cuatro de la mañana El resto de los mortales Agotados No tenemos estos momentos De lucidez Pero contadnos ¿Cómo fue? Porque realmente no fue Todo el monólogo Fueron unas líneas Aquello de Se perderán en el tiempo Como lágrimas en la lluvia Sí, bueno Es que yo estoy totalmente de acuerdo Con lo que dice Charles sobre Hauer Nosotros lo tuvimos En el Festival de Sitges Y es una persona Y es una persona Totalmente imprevisible Forma parte de una escuela Del cine europeo Figueroa Es que su gran descubridor Fue Paul Verhoeven Uno de los directores Más anárquicos Y más brillantes Del cine europeo Que luego en Estados Unidos En Hollywood Hizo nada menos que Robocop O Starship Troopers Distinto Básico O Showgirls Películas Tremendamente sorprendentes Incluso para Para el Hollywood de la época Y él es un tipo Que continuamente Está haciendo bromas Lo de esta forma de vestir A Ridley Se lo presentó Como una broma Estoy bromeando Y es un Y yo creo que Es uno de los factores Que hizo de Blade Runner Un fenómeno Y que lo consideramos A una película Absolutamente clásica Su retrato De Beatty Del replicante Que busca Respuestas a sus preguntas Yo creo que también Como dice Charles Es el verdadero héroe De la película Es el centro De toda la película Esa ascensión Hacia la pirámide De Tyrrell Corporation Donde encuentra a su creador Me parece una de las escenas Más increíbles De la película Y de la historia del cine Probablemente Y en el momento De crear ese El monólogo Que era en el guión original Era incluso más Más frío Más seco Le quería meter En algún momento Un punto de De poesía De algo que Resultase empático Porque él sabía Que su personaje Era el más Empático Con el espectador Ya lo sabía En ese momento Y se le ocurrió Aquel final De la lluvia De las lágrimas En la lluvia Que a todo el mundo Le cogió de sorpresa Porque lo improvisó Pero todo el mundo Dijo al mismo tiempo Funciona El mismo Scott Desde el primer momento Le daba ese punto Le daba ese punto De poesía En un mundo Absolutamente Muerto Oscuro Lleno de polvo Y lluvia Pero convertir Esa lluvia terrible Que habíamos visto En toda la película Agobiante En un elemento De liberación Era el punto Que necesitaba la película Para convertirse En lo que es ¿No? En decir Vaya escena Que ha pasado La historia del cine Vaya monólogo Y ese actor Protentoso Con esa voz Increíble Que tiene Porque tiene una voz Increíble Y muy teatral Es un actor De formación teatral Y se nota mucho En la película Y juega mucho Y yo creo que mareaba Un poco incluso A mi modo de ver A Harrison Ford Aunque eso a lo mejor Me lo puede decir más Charles El duelo entre él En los momentos Están frente a frente En la pelea final Yo creo que Juega un poco Con ese actor más De canon hollywoodense Que es Ford Muy bueno Pero El otro Que es un personaje Muy especial Jugaba Le tonteaba un poquito Es muy interesante Esa parte ¿Tú crees que jugaba Con Ford? En ese momento Claro Le pillaría desprevenido También ¿No? Sí Yo creo que jugaba Con todos Estaban Con la guardia baja No es por promover Mi documental Pero en el documental Se ve esa escena final Y Harrison En la entrevista Dice Bueno Fue una de las Experiencias profesionales Más maravillosas Que ha tenido En su vida En su carrera En cualquier película Y vimos Unas partes De la película En que Suelta el discurso Baja la cabeza Dice el director Corten Está lloviendo Le moja la cabeza Y cuando se acaba Pues dice Harrison Muy bien Le da unas palmaditas Y dice Juega Que bien lo has hecho Esto no se suele ver En películas ¿No? Porque estos tíos Realmente se lo pasaron bien Se desafiaban uno al otro De manera Que hacía al otro Que mejorase Y es muy raro Porque todos los problemas Que tuvo Blade Runner La verdad es que Richard Howard No fue uno de ellos Fue el arma secreta Y el hecho De que tuviera una paloma Es una improvisación También de Richard El último día O el penúltimo De rodaje Se acabó el dinero Un desastre total Y bueno Ridley estaba intentando Acabar la película Y Richard dice ¿Por qué no sujeto Una paloma? Y cuando se muere Pues sale volando Y bueno Y Ridley dice Vale, vale Lo que sea Acabemos la película Y realmente Es uno de los momentos Más poéticos Me encanta Este tipo de cosas Se ríe Ángel Porque antes hablábamos De la famosa paloma Que la pobre No podía volar Precisamente Por la lluvia Bueno No nos da tiempo A detenernos En más personajes Porque bueno Podríamos estar aquí Mucho tiempo ¿Verdad? Pero yo creo Que una de las virtudes De Blade Runner Que tenemos que Subrayar hoy Es que la estética El envoltorio Está a la altura De la profundidad De la historia Que nos están contando Y evidentemente Crear todo ese universo Fue muy complicado Podemos decir Que el diseño Artístico El diseño Y la construcción De los decorados Fueron grandes retos En esta película Bueno Yo creo que Es una película Principalmente Impacta A pesar de que En su momento Ya hemos dicho Que no fue Un gran éxito De taquilla Porque quizá Llegó en el momento Poco oportuno En medio De la revolución Optimista Conservadora De Ronald Reagan Y en un año Como la cosa Como la cosa de John Carpenter El mismo año Dos fracasos De dos películas Que hoy son clásicos Yo creo que la película Sí que impactó Por su estética Es decir Eso fue instantáneo Y rápidamente Lo que la hizo convertirse En una película A revisionar Por la gente En VHS En la televisión Esa estética En Estados Unidos Pero que sí que Tenían un público De nicho Muy muy relevante Y muy de culto Quizá también Al ser una referencia Tan Digamos Difícil Para el público De la época La época Tardó En calar Pero que sí fue Impactante Fue el primero En adaptar En imagen real Ese mundo Increíble Oscuro Digamos Cargado Denso Que presentaba Moebius Vilal Y mucha Mucha gente En los Cómics De Metal Arlan Que son ya Una referencia Absoluta Para la ciencia ficción De eso hay un cómic De De O Brandon Y de Moebius De los dos De Alone Tomorrow Que se considera Como el origen De todo La ciudad está ahí Estamos en un momento Muy distinto De los efectos especiales Todo era artesanal Todo lo construyeron Los decorados Evidentemente Creo que modernizaron Algunos edificios Que había En los estudios de Warner Añadieron tuberías Lo que vemos En Blade Runner Pero es que los objetos También Cada mesa Cada silla Cada espejo Los diseñaban Y los creaban Para la película O sea Eran auténticas Piezas de museo Que no se podían comprar ¿No? Sí, sí Es cierto Pero es que además Hay Toda esta cosa Añadida Que hay que considerar Y es que Ridley Es un perfeccionista Y él sabe Lo que quiere Espera A que lo vea Hasta que lo vea Y lo encuentra No estaba preparado No es que dijera Quiero hacer esta cosa Perfecta David Snyder David Snyder El director de arte Cuenta una historia Según la cual En la escena inicial De la película Cuando Holden Está entrevistando a Leon Hay un termo ¿No? Bueno Un termo futurista Pero bueno Tuvieron que revisar Miles y miles De piezas Porque él decía No, no, no Esta no Y bueno El departamento de arte Decía Es que no sabemos Qué buscamos Dice que no a todo Y David Snyder Dijo Bueno Compra 100 termos Compra 100 pantalones 100 sillas Y tenlos preparados Para que él elija Esto fue al principio Del rodaje Y todo el mundo Estaba como En alerta Diciendo Prepárate Para tener que elegir Entre mil cosas De las que ninguna Es normal Y esto crea Una tensión Todo el mundo Estaba como Expectante Y preparadísimo Centrado Intentando dar Lo mejor de sí mismo Porque decían Este tío está loco Y queremos darle Lo mejor Y hay que dárselo Porque si no Son problemas Claro, bueno Este tío está loco Y de hecho Acabó como acabó La cosa Tenemos hablando De los objetos De la película Nos ha traído Una camiseta Y también Una bomber Cuéntanos Lo de la crisis De las camisetas Hubo muy mal rollo En ese rodaje Bueno ¿Qué le vamos a hacer? El equipo trabajaba Muy duro Muchas horas El humo La lluvia Rodar de noche Y entonces Cuéntanos Qué pasó Charles Vas a tener que traducir Lo de la camiseta Sí, sí, claro Por supuesto Bueno Como he dicho antes Era la primera producción Americana de Ridley Y bueno Hay una serie de normas Los sindicatos Bueno En Europa Él podía Rodar con la cámara En Europa Sí podía hacerlo En Estados Unidos No podía ni tocar la cámara Entonces había mucha tensión Entre el método de Ridley Y la manera en que Funciona el cine En Estados Unidos Esto empeoró mucho A lo largo de las semanas Ridley En una entrevista Creo que un periódico Británico Dijo Está hablando de esa tensión Y Bay dice Bueno Estoy acostumbrado A equipos británicos En que hacen Lo que uno le dice Lo que tiene que hacer Y lo hacen ¿No? Y básicamente Pues Eso es lo que estoy acostumbrado Bueno Ese periódico Llegó a Estados Unidos Hicieron copias Del periódico Y lo repartieron Por todo el set Y el equipo americano Bueno Estaba furioso Porque básicamente En la película Pues hacen Merchandising Diciendo Estoy orgulloso De trabajar en esta película Y esta es la chaqueta Que el equipo Llevaba En Blade Runner ¿No? Esto es lo bueno Estoy orgulloso De trabajar en Blade Runner ¿No? Es lo bueno Lo que suele ocurrir Pero luego Cuando salió este artículo De periódico El equipo Hizo Esta camiseta Que decía Bueno Básicamente dice Bueno Que te ven Y gran parte del equipo Llevaba esta camiseta Y al día siguiente Después de esto Ridley Y los otros británicos De la película Katie Haber Mike and Kelly Salieron con su propia Camiseta Que decía A la mierda Con la xenofobia Bueno Y entonces Él llevó una gorra Que ponía Gov ¿No? Que es el de lo que le llamaban Como británico Que es el jefe Entonces Esta camiseta Era como una especie De rivalidad Entre un tipo de camiseta Otra camiseta Como diferentes mensajes Y esto pues Hacía que saliera un poco La tensión Eso vale un imperio Lo sabes ¿No? Chas Ten cuidado Bueno Vosotros lo reís Pero es verdad Sí, sí A lo mejor alguien La quiere comprar O la pongo en Ebay No sé Yo no sé si tengo Para esto Pero algo haremos Bueno Estamos viendo Que el equipo Sufrió mucho Como decíamos Porque rodadón de noche Respiraban ese humo Durante muchas horas La lluvia Había que cambiarse de ropa Claro Todo era muy artesanal Los efectos digitales No existían En ese sentido Denise Villeneuve Tu gran amigo Ángel En la secuela Intentó también Sabemos que construir Decorados ¿No? No usar demasiado el croma Prescindir de las pantallas verdes Y lo logró ¿Creéis que lo logró? O sea ¿Quería ser Más realista O parecerse más A la original? Yo creo que dentro de que Las grandes orgías De efectos digitales Que vivimos actualmente Y que últimamente También hay que decir Que se están moderando un poco Porque la película Exclusivamente Confeccionada Con efectos digitales Acansa los ojos Y se han dado casos ya Que ha provocado Que la película No acaba de funcionar O de llegar Al espectador Villeneuve Que no es muy amante De un cine Estrictamente digital Utilizó muchos efectos Mecánicos Y muchos decorados Incluso llegando Por ejemplo En ese Los Ángeles 2049 Aparte de Evidentemente Decorados Pero decorados Reales Y algún efecto digital Evidentemente Utilizó Material De rodaje De algunos suburbios De algunas favelas Digamos De México Que había empleado Incluso En Sicario En la película De Sicario Entonces Cuando hay planos De Los Ángeles Yo creo que es una idea Muy interesante En el temático De que se han creado Favelas inmensas De gente Muy pobre Y con muy pocos recursos Y de diferentes tipos Écnicos Alrededor de Los Ángeles Algo que se suponía Que pasaba En Los Ángeles 2019 De Scott Pero que aquí vemos Claramente Dar un aspecto físico A su película Que todo no fuese Esas ciudades De colores Neón Que después de Blade Runner Han proliferado mucho En la ciencia ficción Pero que Tienen un punto Muy digital Recientemente Habíamos visto El Ghost in the Shell En versión Personaje En versión americana De la versión De la película Famoso manga Anime japonés Y la veíamos Muy digital Aquella ciudad Muy de Anime Prácticamente Anime digital Sin embargo Los Ángeles De Villeneuve Vuelve a ser muy creíble De una manera Muy diferente Al de Scott Que tenía Un sistema De efectos A través de maquetas Etcétera Y también localizaciones El famoso edificio Bradbury El famoso Enes House Pero yo creo que Eso se ha respetado De otra manera Pero Villeneuve ha optado Por la imagen real En cierta manera Evidentemente Es inevitable Que en esta época No se empleen Efectos digitales Por cuestiones de producción Sobre todo A nivel de plazos De producción Las pruebas Tienen que estar listas Para una fecha Y esa fecha Y esa fecha No se puede cambiar Porque implica Millones de dólares De presupuesto adicional Pero es una película Que no tiene Ese look molesto Digital Que otras producciones De ciencia ficción Tienen Por lo menos Tenían En los 10 años Para antes Que 2049 Yo vuelvo a los efectos Analógicos De la original Porque tengo entendido Que precisamente Por ese mal rollo Que había Que nos ha contado Charles Dime si es cierto Ridley Scott Ponía altavoces En lo alto De los edificios En el set Para que cuando Dijera acción Sonara la música Que hizo Vangelis Y los actores Sintieran que el escenario Cobraba vida ¿No? Como para estimularles ¿Esto ahora sí? Sí, sí Y es una técnica Que se remonta Ya a Alien Ahí hacía lo mismo Otros directores También lo hacen ¿No? Quieres crear Una especie De atmósfera Emoción Cuando no hay diálogo Sobre todo Es para darte Una idea Del tono De la película Y creo que A él le gustaba Mucho El artista Tomita La música Que se utilizaba Pues de los años 70 80 ¿No? Muy Pre Vangelis Aunque bueno Vangelis hizo un trabajo Excelente ¿No? Por su cuenta Pero es para darle A la gente La idea De que ese es el tipo De película Que queremos hacer Es el tono La atmósfera El sabor Y emocionalmente Ayuda mucho A los actores Porque sienten Un poco ahí En su cabeza Dicen Así tengo que estar Preparado ¿No? Desde este punto De vista Y ocurre En muchos sets Hay incluso Actores Que llevan Auriculares Para escuchar música Y motivarse Cuando dicen Acción Se los esconden ¿No? Es una técnica Muy antigua Pero funcionó bien En esta película Sobre todo Porque es una película Poco habitual Utilizan una música Poco habitual Creando esta atmósfera Extraña Rara En este mundo Que crea ¿Tú lo haces En tus películas? ¿Pones música También? Bueno Solo Si es una música Similar A la que voy a poner En la película La película Que he dirigido Pues Bueno Llevamos tan rápido En tan poco tiempo Que bueno No podía No tenía tiempo Ni de mirar el reloj Normalmente sí Me habría encantado Hacerlo Es una técnica Excelente Pero Por ejemplo Johnny Depp Cuando Actúa Tiene un pinganillo En un oído Con música Y otro pinganillo Donde le soplan El diálogo El texto Marlon Brando En Superman Tenía tarjetas Donde escribían El guión Como es tan buen actor O era tan buen actor No da la impresión De que lea las tarjetas O las chuletas Pero hay trucos Que uno puede hacer Como actor Para realmente Interpretar De manera soberbia Si uno Descubre el secreto Se arruina la magia Así que mejor No conocerlo Mejor no conocerlo Claro Es que teníamos Que hablar De la música De Evangelis No podíamos dejar De hablar de ella Porque yo creo Que fue uno De los factores Que hicieron Que todo Resultara tan poético Aunque tú Estás encantado Con la de Wolfish Y Hans Zimmer ¿No? Te gusta La banda sonora Que han hecho Para la secuela Porque han usado Los mismos sintetizadores ¿No? Esa era un poco La idea Pero no te ha faltado La música De Evangelis En algún momento Yo creo que si Veo la secuela 2049 Y me vuelve A utilizar La música de Evangelis Hubiese visto Un recurso Un poco Fácil ¿No? Vamos a crear Ese punto Nostálgico De poner la música Que en cierta manera Algún tono Se escucha Al final De la película Yo creo que Se optó Por una Música Nueva Que también Lo que intenta 2049 Ver que ha habido Una evolución A peor Del mundo ¿No? Peor aún que En Play Runner De Ridley Scott Y la música De Zimmer y Wolfish Es muy Muy de trompetas Del apocalipsis A mí esos tonos Esas Como trompetas Que se oyen Estas Tan Tan metálicos Me parecen aterradores En muchos momentos Y me gusta mucho Sobre todo El cambio Que hace Hans Zimmer Respecto A los trabajos Por ejemplo Que hace con Nolan O con otros directores Y el acomodamiento La digamos El juego Que crea Con Wolfish Que es un compositor Mucho menos Digamos Cinematográfico En sí ¿No? Yo creo que el conjunto Es muy interesante Quizá para oírlo Por separado Evidentemente Vangelis funciona Mucho mejor Vangelis es una banda sonora De Blade Runner Original Que te la pones Cuando estás desayunando Y te gusta Y te gusta Escucharla La de Zimmer Igual Fish Un poquito más Más cruda Para ir acabando ¿Cómo creéis que amplió La mentalidad del público La película original Y cómo lo ha hecho la secuela? Con esto nos vamos a ir despidiendo Atentos que os toca a vosotros Bueno yo creo que Bueno yo creo que Blade Runner La original Y empezó a ir a ver si no lo ha hecho la secuela Y empezó a hablar Y empezó a hablar Como ha dicho también Charles Y creó una Abrima mentalidad Que las películas Con los nuevos procedimientos De home video De televisión también En el momento Se podían recuperar Tenían una segunda vida Se podía resucitar Una película de fracaso Como había sido Blade Runner No tanto en Europa Que en Europa tuvo más éxito Pues se estrenó después de T Que eso fue un éxito de Warner Que decidió estrenarla Tras el impacto de T Pero sí que abrió la mentalidad Para que la gente Bueno si no Se puede dar una segunda vida A una película de fracaso En el caso de Blade Runner Yo creo que La historia se ha repetido Tampoco ha sido una película De gran éxito Aunque las cifras Han sido más espectaculares Pero ha sido una película Muy controvertida Es una película Que a la gente Le ha costado entrar en ella Ha chocado con ese punto Que tiene el fandom actual De hater A través de redes sociales Que se ponen como de garras Ante la relectura De una película Que consideran intocable Y ha habido ese punto difícil Es el ejemplo típico De lo difícil O lo difícil que ponen Un grupo de fans O un grupo de gente Que adora una película A través de redes sociales Lo difícil que lo ponen A una relectura De esa película O una secuela O un reboot O una nueva versión Es muy complicado El marketing Es muy complicado El lanzamiento Y la distribución De una película Como Blade Runner 2049 Y es un ejemplo Que creo que pasará A la historia De ese poder Que hoy tienen Las redes sociales Los blogs Las webs Especializadas En crear incluso Un hype Positivo O negativo Anterior Al estreno De la película Yo creo que en ese sentido También será una película Que con el tiempo Será mejor aceptada Creo que es una película Que marca también Un estilo de ciencia ficción Que será más aceptada Más rápidamente A lo mejor Que incluso El Blade Runner original Porque los tiempos Van más rápidos En cinco años A lo mejor Estamos hablando De una película Mucho mejor considerada Pues hoy en cinco años Hay que volver aquí A comprobar esto Estoy de acuerdo contigo Ángel Creo que en unos años Se hablará Mucho mejor De Blade Runner 2049 Y ahora ya sí Para acabar Charles Podemos decir Muchas cosas De Blade Runner Es cine negro Es ciencia ficción Es una gran historia De amor también Que no lo hemos dicho Es una obra Profética Cautelar Que nos dice Cuidado No vayáis por ahí No seas alguien Que sigue órdenes Sé humano Si lo tuvieras Que resumir Para ti Que es El universo De Blade Runner Bueno vaya preguntita Pues lo que me gusta De Blade Runner Para mí Es que es como Un documental Auténtico De lo que va a ser El futuro Como si hubieran vuelto Desde el futuro Al pasado Y te dicen Esto es el futuro Bueno el futuro Ya está ahí A la vuelta de la esquina No vamos a vivir Exactamente el mismo mundo Que Blade Runner Pero lo que me encanta Es que es un mundo En el que uno Se puede perder Puede quedar inmerso Completamente Y es como viajar En el tiempo En definitiva Cada vez que la veo Incluso ahora La he visto 100 veces A lo mejor Pero cada vez que la veo Me siento transportado A otro tiempo Y otro lugar Y lo que es increíble Es que los personajes Son únicamente Ellos mismos Pero no Tienen que ver Necesariamente Con la trama La trama A lo mejor Es secundaria Pero los personajes Son tan vivos Tan auténticos En su propia manera Cada uno de ellos Es que Piensas Yo soy como ellos No sirven En la trama Y uno dice Yo podría Unirme a esta historia Y a esta trama Me la creo Aunque desde luego Es una distopia Y da mucho miedo El mundo es oscuro Pero al mismo tiempo Es sexy Es un mundo En el que a mí Me gustaría pensar Que puedo perderme Dentro de un tiempo Puedo ir a Quiero ir a esa calle Oscura Con lluvia Comer sushi allí Y es como una experiencia Más Que ver una película Es como realidad virtual Pero de aquella época De 1982 Mucho más poderoso Que la realidad virtual De hoy día Y por eso Tantos años después Seguimos hablando De ella Pues ahora ya sí Ha llegado el turno Del público Es el momento De que Les hagáis Vuestras preguntas Vuestras dudas Las curiosidades Que os han surgido Durante esta charla Vamos a escuchar La primera Hola Yo tengo una pregunta Para Charles Quería preguntarte Antes has comentado Que Ridley Scott Es un director Muy perfeccionista ¿Hasta qué punto Controló Todo en los departamentos Y le dio La vía libre A Vangelis En la música? Bueno Sí que Sobo Tiene una visión Muy firme Muy clara Una opinión Firmes Sobre cómo Deben ser Todas las cosas En una película En todos los departamentos Sobre todo El departamento De arte Artístico Porque él viene Tiene una formación Artística La dirección De fotografía Es esencial Por ejemplo No hay un departamento Único En el que Él no meta mano Pero en términos De control Por ejemplo Yo creo que Los mejores directores Ridley Por supuesto Es uno de los mejores Pues sería Problemático Que dijera Por ejemplo Tráeme tu mejor trabajo Mejor material Por ejemplo El diseño de producción Tráeme tu mejor trabajo Lawrence Paul Y que lo vea Y diga No vamos a cambiar esto ¿Qué te parece Si le doy la vuelta? Y trata de Evolucionar Hasta el último momento En el momento de rodaje Y esto pasa Con el montaje Con la música Con Vangelis Por ejemplo Yo creo que Vangelis Tenía mucha más libertad Creo yo Que un compositor Normal No porque Vangelis Hacía unas cosas Completamente novedosas Y para un público Americano Vangelis era desconocido Hasta Carros de Fuego El año anterior Y Carros de Fuego Por supuesto Tiene una banda sonora Fantástica Pero no es tan oscura Como Blade Runner Yo creo que Ridley Pues estaba contento Con que Vangelis Hiciera lo que le diera La gana No debería decirlo Pero en mi casa Yo tengo Mucha música No publicada De Vangelis Y vemos la evolución Y vemos como ha ido Cambiando En el tiempo Yo creo que esta Es la mejor parte Del proceso El proceso es Lo que decía antes Te enamoras de este mundo Y luego lo exploras Y entonces ahí Veo perfectamente Como Vangelis Exploraba Porque al final Cuando se montó La película Los efectos visuales Entraron El vio el mundo Y por eso La música destaca tanto ¿Más preguntas? A ver, cuéntanos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Es una pregunta Para los dos Si tuvierais que organizar Un maratón De cine En vuestra casa Y la primera película Fuera Blade Runner Y la última Blade Runner 2049 ¿Qué películas Pondríais entre medias Que fueran representativas De los 30 años Que han pasado Entre ellas? Bueno, por mi parte Una idea Diferente Que tengo yo Es que yo tengo Mi propia Atilogía De Los Ángeles Que es Chinatown El gran Lebowski El gran Lebowski Y Blade Runner Esto es Los Ángeles Para mí Estas tres películas Representan La historia De Los Ángeles Pero si quieres Rellenar La laguna Entre 2049 Y la de 1982 No sé si quiero No sé si quiero Porque son dos cosas Muy diferentes Del mismo mundo Y nadie Se ha acercado Lo más mínimo A capturar Este universo Se pueden encontrar Otras películas A lo mejor Que son como Ciberpunk Cine negro Pero no, no Es una película Excelente Voy a pensármelo Detenidamente Necesito Afinar la respuesta Vaya No, no Pero seriamente Yo creo que Lo que me encanta Otra cosa que me gusta De Blade Runner Es Los Ángeles Porque es Realmente una ciudad Preciosa Terrible Al mismo tiempo Y Y no es broma Chinatown El gran Lebowski Blade Runner Son los tres puntos Que capturan realmente Bueno, tienes ahí Una trilogía ¿Tú tienes tu película? Yo sí Yo tendría Yo tendría Yo tendría Un ciclo ahí Bastante curioso Es decir Blade Runner Evidentemente Del 82 Y hay dos Peliculitas pequeñas Que creo que conectan mucho Con el universo De Blade Runner Que son Soldier De Paul Ware Anderson Que escribió David Webb Peoples Curiosamente El guionista De Blade Runner El final El guionista Último Y una película Pequeñita De la factoría Corman Que se llamaba Androide Dirigida por Androide Con Aaron Lipstadt Que creo que es Como una precuela Casi de De Blade Runner Y luego pondría Sin duda Moon De Duncan Jones Que me parece Que se sitúa En un mundo Muy parecido Al de Blade Runner Aquellos clones Me recuerdan Los replicantes Y su propia Angustia Ante la vida Ante lo que son A donde van Y de donde vienen Y antes de 2049 Colocaría Ex Máquina De Alex Garland Que me parece Una de las grandes Películas de ciencia ficción Y del tema De la inteligencia artificial O de la vida artificial De los últimos años Que miedo da Alicia Vikander Ahí Parece muy buena Pero cuidadito Tenemos más preguntas Si hay más tiempo Para preguntas Hola muy buenas tardes Agradeceros también A los tres Y particularmente A los dos Por compartir Todas estas historias Con nosotros Y bueno Ángel más o menos Me ha dado pie Para hacer esta pregunta Que va a Charles Por si en alguna De las conversaciones Que ha tenido Con Ridley Scott Le ha dejado entrever Si esa posibilidad Si va a haber Una continuidad Spin off Tercera parte O va a cerrar La puerta Del mundo Blade Runner No No he tenido Esta conversación Con Ridley Yo creo que Con Alien La última vez Que hablé con él Sí que quería Hacer otra película De un spin off De Alien Siempre le interesa Explorar Más historias Del mundo Que él ha creado Créeme Bueno Gastan Muchísimo Gastan muchísimo Dinero 2049 Y quieren hacer Más películas Yo creo que Ridley Quiere formar parte De este proyecto Pero es el mundo En el que vivimos En el 82 Dudo Que pensara En una segunda parte De Blade Runner Pero ahora todo Es una franquicia Ahora todo es Un universo paralelo Compartido Y es como La manera en que Hacen películas Los de Marvel O los de Star Wars Y entonces Bueno Piensan En el beneficio Hagamos miles De películas No estoy seguro No estoy seguro Pero es una idea Desde luego Que flota Yo creo En toda la gente Que se ha gastado Tanto dinero En esta película Bueno En cualquier caso Tenemos que volver En el 2048 Para hablar De si No Nos veáis Vais a venir En el 2048 Como estemos Como en la peli Muy mal Pero oye Tendremos luces de neón Por todas partes Que no tenemos Más tiempo para preguntas Así que Nos vamos a ir despidiendo A mi me gustaría Despediros con una reflexión De tu amigo Ridley Scott Que decía Después de rodar Tantas películas Me he dado cuenta De que tengo Una gran ventaja Puedo crear Todo un mundo Un universo Y hacerlo realidad Bueno pues Hoy hemos viajado Juntos a ese mundo Gracias a Charles De la encirica A Ángel Sala Y a todos vosotros Muchísimas gracias Gracias Nuevo Subcitroen C3 Aircross Más posibilidades Disfrútalo desde 12.990 euros Citroen Personalízate En los días De la colorterapia Citroen Desde 8.990 euros Hasta 2.600 En personalización 1.000 euros adicionales Y mucho más Cariño No es lo que parece Ibas a comértelo Sin mí ¿Verdad? Ahora entiendo Lo de los mordisquitos ¿Y Luis está al caer? Los dos equipos Se juegan ¡Gol! ¿Qué haces? ¿Es un ya cortado? ¿Es para el ratoncito a Pérez? Sí Pues se le entra hambre en el trabajo Así le damos algo rico de picar Y fácil Y así no hace ruido Así no me despierta El ratoncito tiene que estar lo que tiene que estar ¿Sí o no? Sí Ya cortado de García Vaquero García Vaquero Mucho gusto Con este potente motor digital Comienza una nueva era Dyson ha reinventado la aspiradora sin cable Una máquina que va más allá que cualquier aspiradora Para limpiar en profundidad toda la casa Tan perfecta Que ya no desarrollamos aspiradoras con cable Imagínate que existe un seguro Que te garantiza coche de sustitución Cuando llega la... La grúa Llegas tarde Matías Todos lo saben Línea directa Siempre las mejores coberturas Siempre el mejor precio Garantizado Solo en línea directa te garantizamos Coche de sustitución Y lo llevamos donde tú quieras 902-123-955 Casas flotantes Apartamentos insonorizados Alogamientos tradicionales Villas ideales para niños Y bed and breakfast A medida Millones de casas y apartamentos Entre los que elegir Reserva tu próxima historia ¿Y tú? ¿Cómo comes en verano? ¿A deshoras? ¿Comilonas? ¿Picoteando? También en verano Acaba tus comidas con Activia Una manera deliciosa De ayudar a tu bienestar digestivo Activia Todo empieza dentro Hoy por ti Lo apagamos todo Porque hoy Empezamos de nuevo Con más energía que nunca Como una nueva energética Más ágil Y más cercana Hoy gas natural cenosa Es Naturgy La verdad La verdad Elérico 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 find the spiritftig人民 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más que realmente proyectar cómo va a ser el futuro, yo creo que lo que proyecta la ciencia ficción y muy en especial Blade Runner es todos nuestros miedos respecto al futuro. Y en las dos también se ve que hay una frontera, una línea que es muy difusa, que no es clara entre ser humano y ser sintético. Entonces ahí está el miedo a no reconocer nuestra identidad como seres humanos, está el miedo a quién va a controlar la tecnología y quién va a controlar todos los efectos que tenga el desarrollo tecnológico. Yo creo que las dos películas y la novela en la que se inspiran hablan de la relación posible entre la condición humana, la empatía y la dignidad. Creo que hay todo un planteamiento filosófico de hacia dónde evoluciona el ser humano, hacia dónde evolucionan las ciudades, que deberíamos de sentarnos y replantearnos si es ahí hacia dónde queremos ir. Estamos hablando de una serie de conceptos muy, muy complejos y muy sofisticados y muy totalmente futuristas y fuera absolutamente de la realidad actual. Aparte, se pueden plantear muchísimos otros temas más complejos, más científicos, más tecnológicos y estrictamente cinematográficos. Es una idea visionaria y de alguna manera profética, acerca de lo que en su día era el futuro y que hoy ya es el mundo presente en el que vivimos ahora. La realidad nos ha estallado tal cual. Es una película profética, de muchos aspectos, y una pieza fundacional para la ciencia ficción. Siempre he sabido que eras especial. Para mí, en última instancia, de lo que habla Blade Runner y Blade Runner 2049, cuando trata el tema de los replicantes o el tema de la inteligencia artificial, en el fondo está hablando sobre el enigma un poco del ser humano, o sea, de nuestra propia existencia. ¿Qué significa ser humano? ¿Cuáles son nuestros derechos y responsabilidades como humanidad? ¿Cómo debemos protegerla? ¿Cuáles son los valores de nuestra sociedad? ¿Cómo estamos tratando al planeta? ¿Cuál es el resultado de este trato? Pero no son películas con mensaje, sino un compromiso emocional con todas estas preguntas. La pregunta inquietante está servida. ¿Cuál es el resultado de este trato? ¿Cuál es el resultado de los dos principales details? ¿Cuál es el resultado de este trato? ¡Gracias! Coño, nos podrías traer todos juntos a la vez, así te ahorras mucho viaje, ¿no te parece? La cartelera del verano promete y lo hace con más garantías que este padre cutre al que da vida Leo Harlem. Si este año sacas todas sobresalientes, te prometo unas vacaciones que lo vas a flipar. ¿En serio? El problema de hacer una promesa es cumplirla y en esta aventura se jugará el amor de su hijo. Por lo menos hay dos críos de tu edad en el pueblo. Los hijos del primo Rafa. Hace un año que no los veo. Marvel no se iba a quedar fuera de la oferta veraniega, aunque lo haga con su héroe más corto. Ant-Man y la avispa, arrimando el hombro. Ant-Man viene acompañado de una avispada Evangeline Lilly para demostrar que el tamaño vuelve a no importar. ¿20 metros? Debbie Ocean convicta. Ella estuvo presente la noche del incidente. El mayor elenco de ladronas Fetén también verá la luz este verano. 16 millones y medio de dólares en cada una de vuestras cuentas. La gala del Met está al caer y aparte de estilo y elegancia, abundan las joyas. Es hora de que alguien de la familia Ocean planee algo. Estamos listos. ¡Corre, corre, corre! ¡Parecha! ¡Uy, no! ¡Izquierda, a la izquierda! La pantalla se había bloqueado. Tom Cruise ofrece su cara más joven en la sexta entrega de Misión Imposible. Pero más que la trama, lo que importa es saber si el actor ha hecho alguna locura durante el rodaje. Es una mala idea. ¿Alguna vez hay una buena? Me llamo Paquete y soy especialista en penaltes. ¡Sí, sí, sí, sí! En fallar penaltes. Las aventuras de los futbolísimos han dado el salto del libro a la pantalla. Paquete y sus amigos juegan en el Soto Alto Fútbol Club, que podría desaparecer si no consiguen evitarlo. Y si perdemos el equipo, perdemos más cosas. Los increíbles por fin regresan, aunque están tristes porque no les dejan ser increíbles. Los superhéroes son ilegales. ¡Luchamos contra los malos! ¡Ay, hijos de verdad! En esta entrega, Bob vivirá en carne propia la mayor heroicidad, cuidar de una familia. La paternidad de una heroicidad. Señor Sawyer, tras su valoración de la seguridad, ¿qué opina del edificio? La perla es el edificio más alto y moderno del mundo. ¡Quieto! No lo entienden, mi familia está adentro. Id hacia arriba y no miréis atrás. Os encontraré en Rascacielos, 13 de julio en Cines. La familia de orangutanes puede pasarse días enteros sin bajar de su rama. Pero vosotros ya estoy recogiendo este cuarto a toda leche. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Los Ángeles, noviembre 2019. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!